Sobre adelante conquistar Integrar todo el sentimiento de una región en un solo espacio no es fácil. Sin embargo, ESA Grupo EPM logró plasmar en el álbum 125 años iluminando a Santander los rasgos culturales más importantes de la estirpe santandereana, la riqueza natural y la historia del departamento. A través de ese álbum, ESA muestra cómo ha logrado mantener un servicio de calidad durante 125 años consecutivos, su crecimiento y sus transformaciones y le abre la oportunidad a sus clientes y usuarios de participar en el sorteo de un Chevrolet Sale Último Modelo y otros premios más. Quiero saber si llenando el álbum todo el mundo puede participar en el sorteo del carro. Daisy, gracias por tu pregunta. Definitivamente sí, los 720 mil clientes que tiene la empresa pueden participar, excepto los trabajadores directos de la empresa, tampoco el contratista de nuestro álbum. ¿Cuándo se realiza este sorteo? El concurso se realizará el 30 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga. El álbum 125 años iluminemos Santander debe diligenciarse en su totalidad. ESA es un referente de empresas competitivas y sostenibles en la región, que siempre ha tenido entre sus políticas trabajar de la mano con sus grupos de interés y muestra de ellos la oportunidad que le brinda a las familias santandereanas de reunirse en torno a llenar el álbum. ESA, siempre adelante con ESA.